En dependencias del Centro Cultural de la Ciudad de Osorno se realizará este domingo 21 de julio un evento de alta peluquería organizado por HC Peluqueros Osorno y el que contará con la presencia de dos expositores de Argentina. Así lo señaló una de las organizadoras, Carolina Ampuero, quien agregó que en la oportunidad además se contará con la presencia de expositores de Santiago quienes realizarán charlas para la capacitación de los peluqueros de Osorno. Bueno, se trata de un grupo de peluqueros de Osorno que estamos organizando un evento de peluquería donde vienen dos estilistas argentinos que es Jorge Tevez y Nicolás Campuchano junto con tres colegas más de Santiago y ellos nos han hecho demostraciones de corte, peinado para la capacitación de los peluqueros de Osorno. Además, Carolina Ampuero señaló que el objetivo principal de esta actividad es aprender nuevas técnicas y capacitarse en estas materias por lo que le suena invitación para los interesados tanto de la provincia de Osorno como del Ranco asistir a este evento. Bueno, invito a todos los colegas de la provincia de Osorno y la provincia de Ranco para que nos juntemos, compartamos un rato agradable, intercambiemos ideas y nos podamos capacitar para así seguir haciendo nuevos proyectos a futuro y seguinos capacitando. La actividad se desarrollará este domingo 21 de julio en el Salón Lámpara del Centro Cultural de la ciudad de Osorno.